Sagitario, ¿qué le aguarda con Mercurio Retrógrado? Poner en orden casa, vida y pasiones. Casa, limpieza. Bota, vende, regala, besaste. De eso que no cabe más en la casa. No porque ya no lo vayas a usar. Si lo vendes, recuperas un dinarillo. Así que no hace falta llorar por lo que tienes que quitar. Pero quita lo que ya no funciona de tu casa. No solo como cura de Feng Shui y Sagitario, sino porque Mercurio puede terminar ocasionando accidentes. Y para que no haya accidentes en temas de pareja, hay que conversarlo todo. A solas tú puedes tomar una decisión, pero conversado es mucho mejor. Tienes que hablar con tu pareja, tienes que decirle lo que estás pensando. Sí, con Mercurio Retrógrado esas conversaciones se dificultan. Pero a solas solo caes en temas que tú conoces y la otra persona se queda en las nubes. Y eso a la larga trae desarmonía. Así que si tu pareja te interesa y estoy segura de que sí, lo correcto es que inicies con esa persona una conversación íntima a solas. Los dos solitos. Que no haya un tercero que los aconseje. Ustedes pueden resolver sus problemas.